Aquí, el océano. Bien, perfecto. Y ahí abajo está Toño. ¡Toño! Ahí está Toño. Aquí está nuestro Renault Zeta, ¿eh? Aquí la mayor. Aquí es la parte de arriba del palo, que es lo que he subido a revisar. Hay que revisarlo todo esto para cuando lleguemos ya ahora a las zonas más sur, ya tener todo que está bien y poder estar chequeado, ¿vale? Pues nada, desde el tope del palo del Renault Zeta, ¿eh? Un fuerte abrazo a todos. ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Chao, familia! Bueno, pues para mis hijos y para mi mujer, como le dice el anuncio, ¡os quiero mucho! ¡Hasta luego!